...bonus, me estoy refiriendo a Raquel y a Marian, si ven esa diferencia de puntaje en la pantalla es única y exclusivamente por eso. Las chicas lograron alcanzar un muy buen diferencial en cuanto al puntaje en la competencia anterior y se ganaron este punto bonus. Ahora la responsabilidad de Sabri y Tati es extrema, tienen que tratar de meterle muchísimas patas, muchísima velocidad y aguante resistencia bajo el agua para poder darle pelea a ese punto bonus. Y que bien se siente sentir todo ese apoyo también por parte de la fanaticada, que empieza ya a reportarse, bueno, desde que arrancó este programa a través de las redes sociales, están con todo, apoyando tanto a Marian como a Raquel, así como también los fanáticos están apoyando a las hermanas Sabri y Tati Muñe. En este caso arrancando la tercera competencia, ¿cuáles son los pálpitos? ¿Para quiénes van llegando los apoyos? Muy bien, por ahora llegan muchos mensajes y saludos para los gladiadores también en general, también llega el apoyo para Tati y Sabri por parte de Julián. Sol y Alan, ¿cómo se miran? Claro, porque les estaba mostrando también un poquito el backstage de todo lo que iban haciendo. Pónganle más velocidad, están muy lentas, dice Peñalgo, fuerza Sabri y Tati, las gemelas a darlo todo, rendirse no es una opción, dice muy bien, me gusta esta frase también. Fuerza Tati y Sabri, dice Raquel Chávez, hay mucho optimismo por parte de la fanaticada de las gemelas, seguí dejando tu mensaje que tenemos en un ratito. Arrancan las hermanas Sabri y Tati, ellas son las que rompen el hielo en esta tercera y última competencia, donde como ya ustedes saben fanaticada, hay 300 puntos en juego. ¿Será que van a lograr ganar y llevarse esta competencia? Ojo, si es que las hermanas lo logran, van a empatar a los puntos que ya tienen acumulado el equipo de Marian y Raquel. Y todo puede ser, ahora mismo hay un empate, un punto ya lograron adueñarse Sabri y Tati, del otro lado está el punto bonus de Raquel y Marian y lo que sí me doy cuenta es que Marian y Raquel están mirando, están analizando. Buena estrategia también es esa, ¿te acuerdas que yo siempre luego te digo que a veces ir segundo es una muy buena estrategia para poder analizar qué tanta energía y qué tanta fuerza le tenés que meter a tu pasada? Saben que también aquí el capitán Atos, cuando sale del agua a Tati, le hace un conteo de 3 segundos como para apoyarla y que no pierda tanto al momento de volver a entrar al agua. Bueno y ojo, ese apoyo puede ser clave también a la hora de mantener la mente enfocada en la competencia y más que nada motivarse también para seguir sumando campanadas. Es un ejemplo también del líder Atos, de capitán, que justamente le está dando el mensaje y el apoyo a estas gladiadoras que están peleando por todo. Hoy, si de por ahí te prendiste recién al programa, te contamos que oficialmente dos gladiadoras de la banca se despiden para siempre de esta segunda temporada. Hoy es día de eliminación, no es día de banca, es día de eliminación. Hoy dos de estas gladiadoras van a estar despidiéndose para siempre de la competencia. Hoy dos de ellas para siempre van a estar alejadas de la posibilidad de alcanzar la gloria de ser campeonas de esta segunda temporada. De calle 7, un minuto, 52 segundos, dos campanadas y te tienen Sabri y Tati. Ese punto que estás viendo en pantalla corresponde al punto bonus ganado por Marian y por Raquel. Un punto bonus que como bien dijimos, Kaz, vale oro QI. Hoy más que nunca ellas tienen que aprovechar ese punto bonus y hacer que juegue a su favor justamente para quedarse con la competencia. Con la tercera y con los puntos totales del día que le van a permitir mantenerse en la banca y seguir soñando en algún momento con recuperar algún color. Ahí están nuevamente las hermanas Sabri y Tati. Las hermanas que están peleando, dejándolo todo en esta competencia acuática. Hasta el momento ellas han logrado dos campanadas. Pero me imagino que la presión es aún más fuerte cuando el equipo contrario tiene un punto bonus que le puede jugar muy a su favor. Recién ahora está dando una tercera campanada Sabri. Le queda nada más que menos de un minuto a la competencia cuando Tati vuelve a meterse a la piscina. Que tenga aguante, que tenga resistencia. Para un gladiador para poder sobrepasar y sobreponerse a una competencia como esta. Atentos los veo también a Marcos Aatos y a Adrián siguiendo el recorrido de la competencia de Tati. Vuelve a introducirse a la pileta y nosotros en breve, Dani, a donde nos vamos a estar introduciendo es al conteo regresivo. Ay, 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 ese conteo que cada vez está más cerca que nunca. Y ojo, dos gladiadoras hoy van a la casa. Vuelven a su casa y pierden ese sueño. Esa gran oportunidad de ser las ganadoras de Calle 7. Esto termina, atención Sabri y Tati, cuando decimos... Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Tiempo, 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 tiempo. Y son tres las campanadas para las gemelas. Tres son las campanadas que cuentan para ella. Y tanto Marian como Raquel arrancan con una campanada a su favor porque es el punto bonus que lograron alcanzar en la competencia anterior. Ellas ya están preparadas, ya están listas. Así que la pasada de Marian y Raquel se va a dar cuando decimos tres. Tres. Dos. Uno. Calle 7. También ellas tienen cinco minutos de tiempo. Arranca Marian. Ella es la que va a estar abriendo esta pasada para su equipo. Su equipo conformado por Raquel y Marian. Hoy, tanto Sabri como Tati, Raquel y Marian tienen la chance de permanecer en el programa. Permanecer en la banca. Eso sí, pero de igual manera, estando en la banca, todavía hay chances de en algún momento recuperar color y recuperar la posibilidad de ganar los 50 millones de guaraníes. Y obviamente de adueñarse de la gloria de ser campeón y campeona de Calle 7. Hoy no solamente se quiebra un sueño, se quiebran dos sueños porque dos gladiadoras se despiden oficialmente de Calle 7. Y esa es la presión que tienen las cuatro gladiadoras de la banca porque hoy es día de eliminación. Ahí están Marian y Raquel peleando, dejándolo todo. Marian es la primera en representar a su equipo. Ya está prácticamente regresando con los cuadrantes. Ahí está, terminando el último cuadrante de la primera pasada, tomando oxígeno fuerza. Va saliendo de la pileta y en este caso ya le da la primera campanada, pero teniendo en cuenta que ellas tienen un punto bonus, sería la segunda campanada para su equipo. Me sorprende que Marian está encarando la competencia sin gafas. Las gemelas sí estuvieron encarando con los anteojos para nadar, pero en este caso Raquel pareciera ser que está un poco incómoda. Ni bien hizo la primera pasada, pareciera ser que no se acomodó bien y ya escuchó los gritos de apuro porque justamente está perdiendo segundos en eso. En la parte en la cual se colocan los anteojos, se los vuelve a acomodar y al parecer Raquel en las competencias acuáticas no está teniendo un buen desempeño. Bueno, yo no sé si la gente escucha en su casa, pero la que está gritando acá en el estudio es Marian porque estaba desesperada justamente porque Raquel todo el tiempo salía a respirar y se acomodaba a los lentes. Es por eso que Marian está desesperada porque cree que esto que está haciendo Raquel le puede perjudicar a la hora de competir. ¡Qué momento! Por favor, la tensión y los nervios que estamos teniendo en esta tercera y última competencia es una locura. Estamos vibrando, estamos disfrutando, pero al mismo tiempo estamos disfrutando al máximo de nuestra tercera competencia que es la acuática. Muñe, por favor, ¿cómo anda la cosa en redes sociales? Bueno, en este caso, Marian que se quede, dice Evelyn. Marian tiene miedo, cuidado con el casco, también le pide a Marian. ¿Qué onda, Raquel? Dice Fer. Dale, Raquel, no tengas miedo al agua. Llega otro mensaje también, que lenta, dice Mariano Céspedes. Deta, Raquel. Dale, Raquel, le pide mucho apoyo ahora a los fanáticos, tanto de Raquel como Marian, dejando su comentario. Epa, con ese mensaje también. Bien, me parece que Sabri y Tati pueden tener una última oportunidad. Interesante mensaje, todo puede pasar en calle 7. El éxito no para, solo sigue. Dos minutos, ocho segundos y a Raquel le está costando muchísimo esta competencia acuática. Salió en cada cuadrante a tomar aire, a tratar de recuperarse. Este es el momento en el cual, después de un considerable tiempo, recién sale de la piscina para dar esta campanada que le habilita a Marian a encarar con todo esta pasada. Que puede ser la pasada definitoria. La pasada clave que le permita a esta dupla, a este equipo, quedarse en calle 7 y pelear por esa gran final. Ojo, hoy dos gladiadoras se despiden para siempre de la competencia de esta segunda temporada. Los nervios de Marian eran una locura. Ella estaba desesperada justamente por la pasada de Raquel, que tenía muchas complejidades, obviamente, a la hora de atravesar cada cuadrante. Ahora Marian quiere recuperar ese tiempo perdido y está enfocada y decidida en dar la cuarta campanada para su equipo. Esa campanada que le podría llegar a valer la permanencia en la competencia. Marian también ya se ve bastante afectada, cansada en este último recorrido que está haciendo. Y todavía queda un minuto de competencia. Todavía quedan chances y esto está empatado. 3 a 3 y queda menos de un minuto de competencia. Se acaba el tiempo y por ahí les acaban las posibilidades para este equipo. ¡Qué momento! Ahí está Marian dando, en este caso, la cuarta campanada. Y con un puntaje perfecto son las ganadoras del día de hoy, Marian y Raquel. Esta tercera y última competencia del día fue presentada por... ¡Solder! La conferencia fue presentada por Solved, el juego en tus manos. Un martes particular, un martes intenso, como bien decíamos al inicio del programa. Marian y Raquel continúan en Calle 7. Son ellas dos las que vuelven a soñar con esta segunda temporada. Y en el lado contrario, la otra cara de la moneda, las hermanas Sabri y Tati se despiden para siempre del programa. Vuelven a casa, así que por favor...